Vamos nosotros a ver el asunto, si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la CEP. O sea, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la CEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Sí, que no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. O sea, la corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Entonces, se va a ver. Pero bueno, es lo mismo, el INI no se toca, cuidado con el cerro del aeropuerto Felipe Ángeles, van a chocar los aviones, no puede bajar ahí el avión del presidente Biden. El tren Maya le cambia el agua, el color del agua hasta el Caribe, ya no va a haber azul turquesa. Cuidado, 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 compren sus dólares porque se va a ir a 25, etcétera, 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 etcétera. Cuidado con los rieles, porque están oxidados. Entonces, es lo mismo, de todas formas lo vamos a resolver aquí. Y nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros tancionar, sino al acepto, como Poncio Pilatos, el rector, que lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no?, hablando en plata. Porque ya basta de simulación y de hipocresías.